Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es terrible, más de 50 personas han perdido la vida debido a la gélida tormenta conocida como Elliot, la cual ha dejado intensas nevadas y fuertísimos vientos en gran parte del país, provocando así la navidad más fría que alguna vez hayan visto. Nueva York es el estado más afectado por la tormenta, donde el número de fallecidos ascendería a 31, y en todo el país el número de bajas sería de 56, según CNN. Aunque el balance más elevado lo tiene la NBC, que señala que hasta la fecha 63 personas habrían perdido la vida a causa del Elliot. De acuerdo a las autoridades, muchas personas fueron encontradas tiradas en las calles, otras no aguantaron la falta de calefacción, otras quedaron atrapadas en su vehículo, y otras no pudieron ser salvadas ya que el servicio de emergencia no pudo llegar a tiempo, y es que ellos también quedaron atrapados en la nieve. Se prevé que las cifras de fallecidos aumenten a medida que continúen las labores de limpieza, por lo que esto podría llegar a ser algo sin precedentes. Recordemos que la última tormenta en la zona se dio en 1977, y esta cobró la vida de 29 personas, y ahora van casi el doble. Un tema muy grave es la falta de energía eléctrica en el condado de Erie en Nueva York, la zona más afectada por el Elliot. Se informa que más de 7.000 trabajadores continúan sus labores para restaurar la energía en las casas, y esto es muy importante debido a la calefacción, sin la cual en temperaturas tan frías como los grados bajo cero, puede y es fatal. Ante esto, el presidente Joe Biden ha aprobado este martes la declaración de emergencia para el estado de Nueva York, que como dijimos es el más afectado. Una de las ciudades de Nueva York más perjudicadas por la tormenta es Buffalo, en la que incluso se ha prohibido conducir, y en el resto del estado solo se ha dado la advertencia de conducir en caso de necesidad. Lo curioso es que los residentes de Buffalo están acostumbrados a las bajas temperaturas, pero lo de este año ha sido un frío que nunca han sentido antes. Elio también ha provocado no cientos, sino miles de retrasos aéreos y la cancelación del 20% de los vuelos que se dan por fiestas, dejando a miles de pasajeros sin poder viajar en estas fechas, los cuales generalmente lo hacen para reencontrarse con su familia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que algunas zonas del país experimentaron este martes una subida en la temperatura al calmar un poco la tormenta, aunque en otras zonas esto aún tardaría. Y básicamente eso es lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, el sur de Canadá y en algunas zonas del norte de México, que también están siendo afectadas por el Elliot, una tormenta como no se ha visto antes. Desde aquí toda la fuerza a las personas que están siendo afectadas por un frío que no puedo ni imaginar. Espero que esto pase pronto. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto?